que le meta la cuchara Wilmer es un millero excelente y a veces de pronto yo estoy cuando él así y le digo tocateste tono y el tono mola la flauta pero él lo saca pero ya porque él conoce bien la flauta ya con los garganteos, cuando un millero es profesional, ya vamos a ser la flauta, por ejemplo, la gaita está constituida así, son 5 sonidos naturales, si quieres algo Wilma, algo de sonido, y sonidos, y el inhalado, son 5 sonidos naturales, y los otros 3, o sea, faltan 3 sonidos para la octava, salen con un garganteo, 2 garganteos y 5 sonidos naturales, o 5 sonidos naturales y 3 chupados, también se puede hacer. Yo haciendo una investigación, y precisamente aquí está el hombre que me hizo esa investigación, dicen que la flauta no tiene una tonalidad completa, si la tiene, 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 si tiene la escala completa, si la tiene, si tiene una octava, y de pronto, ¿qué pasa? Una octava y una, ¿qué pasa? En la inhalada, en la inhalada, en un solo orificio yo puedo sacar, varias inhaladas, miren el izado que hubiera se estimado bien en la flauta. Entonces yo puedo hacer esto. En la garganta puede pasar lo mismo, en los tapes también, si uno le mete un poco más de fuerza a los tapes, el tape se le puede subir o puede bajar. Para lo que conoces de música, la flauta, esa flauta tiene una particularidad, pueden hacer una séptima, y puede hacer una séptima mayor, y puede hacer una sexta, y puede hacer una sexta menor, si en millero lo quiero. O sea, si ya, la flauta está buena, y ya si lo requiere. Hablando a parte de esta flautista, yo la comparo mucho con una acordeón. Si es que es una hilera, una hilera de la acordeón completa. Y también del mismo modo, porque la acordeón que existe es diatórico. La acordeón, la acordeón, en un acordeón, el que conoce la acordeón puede tocar varios tonos en una sola acordeón, pero particularmente usan varios acordeónos, y hay un tema para cada acordeón. Por ejemplo, la de la flauta pasa igual, este es un presor 2, que en la acordeón no existe, un presor 2, este es un dofasí, que en la acordeón no existe, un dofasí, está el cinco letras, que es el mi bemol, si bemol, la flauta también la tiene, y está el dofasí al sábado, que viene siendo esto, que viene siendo lo con los sostenidos. ¿Y cómo las afinan? ¿Cómo las afinan entonces? ¿Por el diámetro o por el largo? ¿Cómo las afinan? Por el grosor de la flauta y por el largo. Otra particularidad es que también toca menores, ¿no? Hasta toca la relativa, para hacer la relativa. Facilito, facilito. Estos son instrumentos temperados a la afinación de 4, 40 estandas, ¿cierto? Bueno, sí. No, preguntarles acerca del origen de la flauta de mille, porque dicen que los instrumentos de viento indígenas, colombianos, todos son verticales, porque este es horizontal, como una flauta a través. Entonces, es que pronto... ¿El origen? Sí, ¿de dónde viene? Pues dicen que viene del origen africano. Probablemente esta sea una réplica de la flauta traversa. Probablemente sea. Cada tamborero, también tiene su estilo particular. Tenemos influencia de... No, de caras, dentro, al centro. Pero, a la final, cada uno le va agregando su estilo. Porque los músicos urbanos no tocan lo mismo que los señores de los pueblos y eso no. Porque, aquí en la ciudad, los músicos tenemos influencia de Giovanni, de Changuito, de esas cosas. Entonces, ahora, si ustedes van a la rejilla, ven metralletas, jóvenes, y voy a hacer el sentido de que el concepto está en que, el que más toque veloz, rápido, es el más bravo. Y eso no es así. Entonces, ¿cierto, Julián? El concepto de pajista, que todo el mundo quiere hacer, y eso también todo el mundo reúne lo que quise. Eso es así. ¿Listo? El concepto de pajista, que todo el mundo quiere hacer, y eso también todo el mundo quiere hacer. ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que aprendió? Esa es la pregunta de Rony Entonces, claro, él vino aquí hace más de 10 años de... Por ahí Lo conocía, pero ahora se tomó una sofista de... Bueno, de pesa, pesa Entonces Yo voy a presentar a Velardo Avelardo llegó aquí Flaquito Y sale un video Y sale un video Lo digo porque es mi amigo Y toca conmigo y le conozco La evolución Avelardo de los tamboreros y de los vocacionistas De ese tambor Es de los que más ha evolucionado hay Porque el hombre Utiliza herramientas técnicas Y folclóricas también de la goza Y por eso le suena el tambor así O sea, ese tambor además es de él Y cuando tú, Gordo, cuando tú comenzaste Tú cogías la puerta Le daba, cogía cualquier cosa O alguien te dijo Hazlo... Desde niño Yo soy de un municipio de Bolívar Se llama Bayunca A 15 minutos de Cartagena Pero entonces Tuvo un problema con el desorden Pelado y me mandaron para Barranquilla En Bayunca Hay bastante influencia Pero de Bumirengue, de Yalupa Entonces yo aprendí ahí A medio ver la vaina Pero entonces mi abuela no me dejaba tocar Me mandaron para Barranquilla Y allá la influencia De la música Es bien fuerte Entonces Al igual yo, yo lo que era era deportista Y yo aplique la disciplina del deporte A la música A la música Me sentí a darle Y ahí está Bien, bien Bien, bien Aquí se comprueba La influencia humana ¿Cierto? Claro, claro Entonces eso no lo vemos Por ejemplo ¿De dónde sacaron ustedes ese efecto? ¿Será de la música? Sí, claro que sí Ah, bueno Entonces ahí está Sobre 6 Pero eso no es tradicional Pero eso no es tradicional De los grupos cañamilleros De los municipios Pero ellos son un vano Y hacen una propuesta moderna Y bueno Y es valioso Igual los padrones son híbridos O sea, el sonido Utiliza bajoneo Lo brillante Por ejemplo Él desarrolla su estilo Porque él no toca como los Él tiene influencia de los milleros Por allá de Chorrera Pero él en la ciudad También hace una línea melódica diferente Entonces fíjense que Todo esto es riqueza Bueno Avancemos ahí como para ya Darle la oportunidad a la balanza Que es otra una Entra ahí Entra ahí Entra ahí Entra ahí Entra ahí Entra ahí Toca la otra Toca la otra Toca la regita Irme Toca la otra La brujita Ve como te suena Comienza tú con eso ¿Cambias? Es para oírla más bien ¿Cambias? Es para oírla más bien A ver No 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 Esto no lo he patentado yo, pero es algo que yo hago, más que todo es porque la flauta, cuando hace frío, pierde a bajar, cuando hace calor, ¿Ve qué pasa? Este tujito como yo toco con orquestas también, entonces yo lo que hago es que la fino, si fuera el barril de un clarinete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!